Vamos ahora con autoridades del Ayuntamiento de Santiago, quienes anunciaron la toma de acción ante la evasión tributaria de las compañías que operan en la colocación de letreros, vallas, bajantes y otros tipos de publicidad exterior, según afirman, por no pagar impuestos al cabildo, lo que causa grandes pérdidas que imposibilitan el desenvolvimiento económico de la Corporación Edilicia. Las nuevas autoridades del gobierno local, a través del Departamento de Planeamiento Urbano, han decidido regularizar todas las operaciones de estas y otras empresas que, utilizando los espacios municipales, no cumplen con los tributos correspondientes. De ahora, se inicia el operativo para que todo el que esté fuera de la ley, de manera irregular, y que tenga vallas, y que tenga construcciones ilegales, y que ocupe terrenos del Ayuntamiento de manera ilegal, se ponga en orden y venga a pagar los servicios del Ayuntamiento. Hay acciones que se van a emprender en lo inmediato para que esto suceda. Santiago necesita vivir en orden. Las autoridades del gobierno local en Santiago aclaran que tienen las puertas abiertas para que estas compañías regularicen sus acciones y así evitar sanciones u otras medidas drásticas por parte del Ayuntamiento.